La siesta se ha puesto rubia El sol dorándola estaba Y con su aliento ha quemado La cépiga del maizal No salgas y jugó al camino Que junto al espinillar El bomberito te espera Que al ponte te ha de llevar Duerme mientras yo cuidaré Que ninguno turbe tu paz Y que venga el niño Jesús Contigo en el sueño a jugar En el monte está la torca Arrullando un canto por ti Y ha callado el viento su voz Porque puedas hijo soñar Duerme, duerme ya Duerme, duerme ya Duerme, duerme ya Duerme, duerme ya